amados hermanos y amigos en la sagrada biblia hay promesas maravillosas sofonías capítulo 2 verso 3 buscad a jehová todos los humildes de la tierra los que pusisteis por obra su juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizás seréis guardados en el día del enojo de jehová sofonías como decíamos ayer habla mucho acerca del día del señor de hecho este es el gran mensaje de sofonías pero si te das cuenta aquí el texto dice algo tan lindo buscad a jehová amados hermanos queridos amigos los tiempos que estamos viviendo indican que el gran día del señor está cerca por eso esta mañana yo te ruego el señor te pide todos juntos busquemos al señor mientras él pueda ser hallado los juicios son inminentes pero son buenas nuevas para aquellos que buscan al señor y recuerda primero dios y 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